Cariño, no sabía que estabas aquí. ¿Qué quieres, papá? ¿Por qué has venido? Solo quiero hablar con Charo. No te voy a dejar a solas con ella. Verás, Belén, anoche estuve pensando en lo que me dijiste y creo que tienes razón. He recapacitado y... Por eso... Charo, quiero pedirte perdón. Me he comportado como un canalla. No sé qué pretendes que diga. No, nada, nada. Sé que es difícil perdonar lo que te hice. Para mí también es difícil, dado mi carácter, reconocer los errores que he cometido. He sido un miserable aprovechándome de mi situación para abusar de ti. Lo siento. Belén, cariño, ¿te importaría dejarnos a solas a tu padre y a mí? Esto lo tenemos que resolver nosotros. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Tranquila, dame un besito. Adiós, cariño. Adiós. Ya puedes dejar de fingir. No sé de qué estás hablando. ¿Pero de verdad te crees que soy tan estúpida para no darme cuenta que estás haciendo teatro? Eso lo dejo para ti, que eres la actriz, Charo. Qué cínico eres. Estás intentando ganarte a tu hija, pero no lo vas a conseguir. Escúchame bien. Porque esto no es una amenaza, es solo un aviso. Si te interpones entre mi hija y yo, voy a convertir tu vida en un infierno. Y lo sabes. Gracias. 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 Gracias.